Así reaccionó Emilia al pedido de una fan en pleno concierto. La cantante argentina realizó dos presentaciones en la provincia de Córdoba el 12 y 13 de octubre en el marco de su gira Tú crees en mi tour. En una de las fechas ocurrió algo inusual. Una seguidora llevó un cartel en el que habría escrito lo siguiente Emi, préstame a Duki. Lo que nadie se esperaba es que el artista reaccionara de una manera tan genuina tal y como lo hubiese hecho otra persona en una situación similar. Cuéntanos qué hubieses hecho tú en el lugar de Emilia. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video. Le pusieron en el cortel Emi, préstame a Duki. Emi, préstame a Duki. Estás loca. Lo voy a pensar.